Ella es suave y delicada, el fuerte y activo. Otros son todo esto y más, pero todos los días están expuestos al mismo riesgo. Bacterias. Presentamos el jabón antibacterial Protex. El único en tres factores de protección. Protex suave, dermatológicamente diseñado para la piel delicada. Protex Balance, para toda la familia. Y Protex Ultra, la mayor protección para la alta sudoración. Protex, ayuda a la buena salud de la piel.